Hola mis chicos de Kimetsu Noyayo, estos son los pilares más jóvenes del canal, Tokito Muchiru, Tokito Muchiru el alma mía por favor el pilar más joven, el rey de la niebla el que perdió con Kukuchi, no sé ni por qué repito esto pero me gusta repetirlo, y uno de los prodigios más grandes que tuvo Kimetsu, si no el más porque el tipo lo logró casi todo a muy corta edad, no sé si Yuruichi sacó la espada carmesí, la zona transparente, la marca a tan corta edad, si quieres me lo puedes decir, pero si no gracias, aunque por lo que me leí del manga él lo sacó más adelante Yuruichi, pero Tokito Muchiru se lo sacó en un combate a muerte contra Yoko la quinta luna, y fue espectacular su desarrollo con esa pelea, gracias, y Hashimira Irosuke o el rey de los bosques o el amo de la bestia el que derrotó a Douma, el que vengó la muerte de su madre, y el que tuvo unos buenos desarrollos y unos buenos momentos de pelea épicos por favor, fueron espectaculares, valieron la pena ver a este personaje bastante, el tipo no te salió como un meteomo como yo al principio estaba decretando Irosuke, que iba a ser tronquísimo de inútil, que no iba a dar nada en la trama, que iba a ser una pogronda de personaje, que iba a ser un fraude, que va a ser un grande de Kimetsu, que tuvo un buen desarrollo con Tanjiro y Zenitsu, y al final al principio lo tenía muy criticado, pero ya luego me arrepentí y le empecé a dar más valor a Hashimira Irosuke, Zenitsu, a ver, a ver, a ver, sé que muchos me recuerdan ese video que hice con Kaiyaku y todo eso, una, primera, me equivoqué con Zenitsu, la verdad que sí, por lo cobarde, por lo inútil que era, porque siempre iba a las batallas y esas cosas, me caían muy mal del personaje, porque siempre tuvo Power Apps acostado de dormir, porque no hacía más nada despierto, y por esa derrota de Kaiyaku donde se sacó esa sentida postura, sé que me pasé de lanza tirándole a Zenitsu, a ver, perdónenme porque de primera, era mi opinión, fue la primera vez que vi esa pelea, y la analicé de un punto de vista a favor de la LUR, no la había analizado a favor de Zenitsu, y creo que la gente sí tuvo la razón con la que Zenitsu le tenía que ganar a Kaiyaku, ya lo vi, y Kaiyaku, sé que muchos me dirán, pero este es el villano del cuento y todo eso, gente, si ustedes lo cuentan, él no es el villano, lo otro, Kaiyaku no tuvo otra opción, porque si usted te pone adelante Kokuchivo, tú no vas a hacer nada, número uno, Kokuchivo es más poderoso que tú, número dos, Kokuchivo tenía la zona transparente, la marca, la espada Garbensi y su espada con la postura lular, o sea, Kaiyaku si se enfrentaba a él, sí o sí iba a morir, cosa de inteligente volverte su aliado que volverte su rival, o sea, tiene mucho más sentido unirme a Kokuchivo que enfrentármelo, porque no le iba a ganar, siendo francos, iba a morirse Kaiyaku, iba a ser un desperdicio, era más lógico ser un demonio, para mi gusto personal, Kamado Tanjiro es el protagonista, sé que es el nieto de Yuruichi, o su hijo, creo que es su hijo, porque el nieto, no dudo mucho, tiene la marca, los aretes, todo, y sé que esta gente son, este personaje es uno de los que más poder le han dado en la trama, pero se lo ha venido ganando a pulso, la espada de Garbensi, no sé si él la sacó de antes, creo que no, la marca, si al final de la segunda temporada fue donde se la sacó y todo el mundo se quedó, WTF, la marca, asustense, uff, épico, que lo no niego, fue épico, la verdad que sí, me gustó todo ese power up, y todo ese desarrollo de Kamado Tanjiro, es muy bueno para la serie, y estos son los pilares, o los Hashira más jóvenes que he visto, lo de Zenitsu y Kaiyaku, para mí fue demasiado sorprendente, más Kaiyaku, porque Kaiyaku ascendió muy rápido, y sé que muchos me dirán, ese tipo seguro mató a alguien, o hizo un guionazo, Kaiyaku dice que Zenitsu me estuvo relatando su parte, siempre dijo que Kaiyaku era un tipo que ascendía con buenos pasos, y que tenía un buen poder, y Zenitsu ascendió por él, o sea, una cosa muy bonita entre ese lanzo, Tokitomuchiro ascendió también a un paso muy grande, y Kamado Tanjiro Hachimiri no, que no lo puedo negar, estos tipos han ascendido a constante de la serie, y por eso me han venido ganiendo bien todos estos personajes, a pesar de lo que no.